¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. Yo espero que ustedes en sus hogares se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les traigo un videito donde les voy a mostrar cómo vamos a cambiar unas cositas de la repisa para darle otro estilo completamente diferente para la decoración del 10 de mayo. Yo espero que este video te guste muchísimo. No olvides dejarme tus deditos arriba. También un comentario en la parte de abajo qué te pareció esta sencilla decoración pero muy, muy bonita. Y si eres nuevo por este canal, es la primera vez que me visitas y te gusta este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más vamos a comenzar con la decoración del día de hoy. Para iniciar con la decoración les voy a mostrar las cosas que vamos a estar utilizando para darle un toque diferente a la repisa que tengo justo arriba de la televisión de la pantalla. Y vamos a usar este hermoso florerito. Es pequeñito. Este lo adquirí en Prichos. Ya tiene como unos dos meses yo creo. Es en un tono como verde agua, pero vean es brillosito, o sea no es en acabado mate, será un acabado satinado. Está precioso. También voy a utilizar este portabelas que es en tono blanco con corazones en todo alrededor, con hoyitos de corazones. Este tendrá un mes que lo adquirí. También es de Prichos. Y acá tengo también otro portabelas. Este es en tono dorado. Este sí ya tiene más tiempo, no recuerdo cuánto, pero sí yo creo que unos seis, siete meses ya tengo con este portabelas, o un poquito más. Pero vean cómo lo podemos utilizar y cambiar de lugar para ponerlo en diferentes lugares en nuestro hogar. Y vamos a estar poniéndole una velita de estas. El paquetito de estas lo compré en Gualdos para el 14 de febrero. Y trae me parece que 12 velitas de estas, así que todavía tengo. Y vamos a estar utilizando estas velitas. También vamos a utilizar este hermoso jarrón florero que se los mostré en un video de compras de Coppel, que es en color menta con líneas doradas. Pero está precioso, me gusta, me gustó muchísimo. Y está grandecito, vean en comparación con este que es de Prichos, pues sí se ve que es más grande, más gordito. Así que va a quedar perfecto en la repisa. Y también vamos a utilizar estas plantitas artificiales. Que, pues buscando en mis cajoncitos, donde luego guardo mis decoraciones, encontré. Así que vamos a utilizar estas plantitas artificiales. Vamos a estar utilizando también esta otra, que esta es más gruesa. Esta sí está más durita. Estas están suavecitas, estas ramitas. Pero esa sí está más durita. Así que bueno, vamos a utilizar estas plantitas artificiales. Y por último vamos a utilizar este, que también es una planta artificial. Pero lo bonito de esta planta es que cuelga, o sea, tiene, se agarra de aquí, digámoslo así. Y cuelga la plantita. Está preciosa, la verdad es que me gusta muchísimo. Ese efecto que da de ser una planta que cuelga. Y bueno, la vamos a estar utilizando para colocarla precisamente en este hermoso jarrón. Así que bueno, estas son las cositas que vamos a estar utilizando para esta decoración. Y vamos a empezar. Y lo único que voy a hacer es quitar los gnomos. Lo mismo que hicimos en el comedor. Lo vamos a hacer en la sala. Vamos a quitar los gnomos y ese farolito que tengo aquí, que es en tono amarillo. Vamos a quitar esto. Y vamos a cambiar las decoraciones del lugar. Voy a poner esta pera. La voy a seguir utilizando. Pero la vamos a poner de este lado. Y aquí en esta esquinita voy a colocar este farol. Digo, este farol. Voy a colocar este florero que es de Frichos, que está bien bonito. Es en un tono turquesa, pero transparente, como en un tono verde agua. Y lo único que hice fue ponerle unas ramitas de... Ramitas artificiales, así en tonos verdes. Y esta la vamos a poner en esta esquina, así. Y de este lado también voy a quitar esta plantita. La voy a guardar. Esta es artificial. Ya se las he compartido en varias ocasiones. Así que también la vamos a guardar. Y voy a poner en su lugar este jarrón hermoso. Que les mostré que lo compré en Coppel. Me gustó mucho y decidí ponerle esta plantita que es artificial. Que es así como caída. Para que se vea de este lado. Este lo voy a poner aquí. Y de este lado, para que se vea la planta como que está cayendo. De este lado. Y luzca también el jarrón porque está precioso. De este lado voy a poner dos cosas muy, muy simples que yo ya tenía en casa. Voy a poner este portabelas con una velita pequeñita. Y también voy a poner este que es un portabelas de prichos que trae corazoncitos. Este es en tono blanco, pero prichos lo sacó en rosa y en gris también. Y vean, en la parte de arriba le voy a poner esta plantita que es artificial. La vamos a poner aquí. Para darle ese toque verde, pero que se vea muy, muy bonito. Y eso es todo lo que voy a utilizar. Y quiero que vean como con pocas cosas se ve preciosa. La repisa cambió por completo su decoración. Cambié solamente estos detallitos de las orillas. Y cambié la pera de lugar y le dio otra vista completamente diferente. Los colores amarillos ya los voy a guardar para la decoración a lo mejor del próximo año de primavera. O a lo mejor podemos darle otro cambio a estos gnomos preciosos. Así que estos gnomos los vamos a guardar. Y a esta pared le vamos a dar el toque especial. Voy a poner ahí mi reloj. Que estoy feliz con él. Que va a estar hermoso. Así que aquí lo vamos a colocar. Este va a ser su lugar. Y para la mesa de centro voy a seguir dejando las esferas aquí abajo. Ya saben que esas esferas me gustan mucho como lucen ahí. Pero en la parte de arriba voy a utilizar esta canasta que está preciosa. Esta canasta la compré en Walmart y siento que aquí le da el toque perfecto. Y miren también voy a poner esta plantita. Que yo sé que ustedes saben que es una de mis plantas favoritas. Ya tengo una en la esquina de la sala. Otra en el recibidor. Esta sería la tercera. Y también voy a tener una así pequeñita. Este, en el cuarto. Y la maceta que tengo al lado de la televisión también tengo otra igual. Así que ahorita tengo una, dos, tres, cuatro con esta. Me gustan muchísimo. Siento que los colores verdes y las diferentes formas que tienen sus ramas la hace ver preciosa. No le he conseguido una maceta bonita. Así venía con esta negra. Y solo le voy a poner un platito. Porque cuando la riego pues todavía escurre un poquito de agua. Y para que no vaya a lastimar o a maltratar mejor dicho la canasta. Le voy a poner ese platito. Y así sencillito voy a dejar la mesa de centro. Y así sencillito voy a poner un platito. Y bueno pues hemos llegado al final de este video. Yo espero que les haya gustado muchísimo estas ideas en color menta, en color blanco. Con unos toquecitos dorados. Para nuestra decoración de la sala. Para este 10 de mayo para festejar a mamá. Yo espero que no se les olvide dejarme un dedito arriba. Un comentario y compartir el video porque me ayudas muchísimo. Te mando muchas muchas bendiciones. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.